Mira así ya, 1, 2 y 3 ¡Esto es Necrotice en Familia! Chabrón A que subo la loma Mira, a que la subo Hola necios y necias de todo el mundo Este es un video un poco diferente Porque hoy te enseñaremos Donde puedes pasar una aventura Pero en familia Así que elegimos un lugar enorme Pero cerca Se llama Lomas de la Chay ¿Dónde queda? Bueno, la entrada está en el kilómetro 105 De la Panamericana Norte Si bajas en la entrada de la carretera Panamericana Tendrás que caminar como 2 horas Para llegar al inicio de la ruta Esta reserva dispone de 5.070 hectáreas Extendidas de bella vegetación Situadas entre las provincias limeñas De Guaral y Guaura Te presento a la familia de Fiorella Están aprovechando los precios 20 soles adultos, 6 soles niños Y gratis los adultos mayores Y también aprovechan este museo Donde todos entran gratis Estamos ahorita en el museo De las lomas de la Chay Antes de pagar el ingreso Hay un museo totalmente gratuito En el cual puedes ver Lo que son las lomas de la Chay Y todo lo que puedes encontrar aquí Estas lomas tienen más de 60 especies de aves Identificadas y otros mamíferos Nuestros antepasados que vivieron aquí Estuvieron influenciados por la cultura Chavín, Mochica, Chimú Y obviamente Chancay Y sus tumbas muestran restos de la cultura Tiahuanaco No sé si siempre hay tantas personas Visitando este lugar Pero en esta oportunidad Nos encontramos con la visita de varios colegios Ya llegamos al campamento base Desde aquí podemos tomar cualquiera de los tres circuitos Que existen aquí en las lomas de la Chay El circuito que puede ser bastante fácil Y recomendado para ir en familia Es el circuito del zorrito Hemos venido a las lomas de la Chay Hoy día con mi mamá, mi papá y mi hermana Y mi sobrinita Que están por ahí También hemos venido con René Estamos haciendo un recorrido Y la verdad que nos ha gustado mucho Las lomas de la Chay Es mucho más grande que las lomas de lujmo Y también está más verde Bueno, de repente será porque Hemos venido justo en la temporada Así que aprovecha Bueno, lo que tienes que saber ahora Puedes venir con tus zapatos de trekking Yo he venido con zapatillas Vas a ver neblina al inicio En todo el camino Pues no te asustes Sale el sol Ven con tu casaca en la mano Y ponte bloqueador Y un poco de repelente Si es que es necesario Luanita Y ella Y ella es Luana Todo tiene camino Y está señalizado Recuerda que está prohibido Entrar al pasto También encontrarás Muchas especies de flores No sabemos cómo se llama Pero por mientras sabemos Que Luana lo llama ¿No lo llamas Luana? ¡Flor globo! Puedes encontrar todo Acerca de esta flor En Wikipedia No, mentira No, no Encontramos este peculiar insecto Que come hojas Bueno, es que hay de todo por aquí ¿Qué te parece la ruta? ¿Qué ha pasado? ¿Te atacó un mosquito? Acabía como un bicho Pero hijita No te hacen nada Son animalitos De la fauna silvestre Chicos Hemos llegado al mirador La ruta del zorro Dura 20 minutos Y te lleva a este lugar Desde aquí Puedes tomar la ruta del Pukial Que te va a durar Una hora y 20 aproximadamente Y puedes ver Y puedes ver Unas erosiones de agua Lugares donde los animales Se reúnen Y pueden tomar agüita Chicos Hemos llegado aquí Al cruce Del circuito de la Tara Con el circuito del zorro Desde aquí puedes escoger En caminar 20 minutos más Para regresar Hacia el punto de inicio De todos los circuitos O caminar una hora más Por la ruta de la Tara Así que nosotros Vamos a ir por la ruta de la Tara Porque nos está gustando Demasiado este lugar Y está súper súper bonito Vamos Dentro de la ruta de la Tara Encontramos muchísimos Árboles de Tara Y también encontramos El Pukial Es el único punto En donde se concentra Todo el agua De la neblina Y los animalitos Del campo Pueden venir A tomar agua Antes existían 25 puntos Como este Pero ahora solamente Existe uno Y esto ocurre Debido a la Tala indiscriminada De los árboles De la Tara Por eso es importante Cuidar estos árboles Y mantener esta área Reservada Para que los animales Puedan tenerlo Y ahora Escucha el sonido De más de 60 especies De aves Te recomendamos Ir en el mes de junio O a inicios de julio Donde encontrarás Un color verde Más intenso El 21 de junio Es el día De las lomas De la chay No te vayas a olvidar Bien, bueno Ya creo que es hora De seguir buscando Lo que hacer Este fin de semana Vamos a buscar Un almuerzo Nuestra próxima parada Será El castillo De Chancay Creo Bueno Eso creí En realidad Fuimos a un lugar Mucho más bonito Y que no muchos conocen Pero seguramente Lo viste pasar Así es Fuimos Al Eco Trulli ¿Para qué es eso? ¿Y qué encuentras allí? Pues Solo te diré que Todo lo verás En el próximo video Este fue un video Algo corto Porque es una gran aventura De un fin de semana No te olvides De seguirnos en Instagram Y Facebook Tampoco olvides Activar la campanita Para recibir la notificación De otro video Y por supuesto Suscríbete Ahora sí Chao